La reunión fue muy positiva, los técnicos que estaban participando, que estábamos participando, salimos contentos y creo que hay una disposición decidida, manifestada en primer lugar por el Presidente de la República y ahora por el Ministerio de Economía que esas obras se lleven adelante. Yo estoy confiado en que eso va a ser así. En la interna universitaria hemos redondeado las cifras globales que están adaptadas al 6% del PBI en materia educativa y al 1% del PBI en materia de ciencia, tecnología e innovación. Eso nos ha dado un número que cumple cabalmente con esas propuestas que el propio Poder Ejecutivo ha manifestado. Eso ha dado un aumento importante del presupuesto a lo largo del quinquenio, del 80% en valores reales, que lo estamos distribuyendo afinadamente en este momento, diría yo. Estuve ahora recientemente, hace pocas horas, en la reunión con nuestros técnicos de planeamiento y presupuesto. ¿Sueldo o prioridad? Sueldos es prioridad, no solo los sueldos. Queremos desarrollarnos en el interior, como hicimos anteriormente. Queremos consolidar el trabajo en los lugares fuertes de Montevideo, donde sigue estando el centro de la institución. Queremos fortificar los lugares donde somos más débiles. Estoy muy contento de cómo se está haciendo la discusión en la interna y está yendo, más allá de conflictos, pedidos, problemas, está yendo bien, con un planteo muy unificado. Yo hace menos de 10 meses que soy rector, pero creo que hemos logrado ponernos en el camino correcto. Estoy muy contento.